Armañac Armañac Es el brandy de vino más antiguo producido en el suroeste de Francia, en el corazón de Gascogne. La primera evidencia de su uso remonta al año de 1310, cuando el maestro Mittal Dufault y Saint-Mont presumieron en latín las 40 virtudes de este aique ardente. En un libro, Mantener la salud, mantenerse en buena forma. Obtenido por la destilación de vino blanco en un Armañac Alambic y crianza durante muchos años en barricas de roble antes de ser comercializado, se proponen mezclas de varios o de vi, de varias cosechas o Armañac con añadas. Solo un año de cosecha Los tehuá de Armañac y su método de elaboración cumplen con las reglas definidas por la denominación de origen controlada obtenida por este o de vi desde el año de 1936. Las uvas permitidas son Uniblanc, es la uva de destilación por excelencia, aporta vinos ácidos, bajos en alcohol, que después de la destilación producen brandy y licores de calidad. Esta variedad de uva se adapta igualmente bien a todos los terroirs de Armañac. La faulblanche es la más conocida. Esta es la uva histórica de Armañac, que dominó el viñedo antes de su destrucción por la filoxera en el año de 1878. El vaco, anteriormente llamada vaco 22A y la columbag. Se distinguen tres distintas denominaciones. Bar-Armañac, Armañac-Tenerys y Om-Armañac. Estas menciones siempre se refieren a la edad de los Odebí más jóvenes. Son generalmente de 15 años, 20 años, 30 años. 10. Very Special. Muy especial o bien tres estrellas. Armañac, cuyo Odebí más joven tiene al menos dos años. B.S.O.P. Very Superior Old Pale. Pálido antiguo muy superior. Armañac, cuyo Odebí más joven tiene al menos cuatro años. X.O., extra viejo, cuyo Odebí más joven tiene al menos seis años. Armañac con añadas corresponde exclusivamente al año de cosecha mencionado en la etiqueta. Ejemplo, 1976. A.C.O.P. 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 Gracias.